En la escuela, un profesor decide lo que deben aprender los alumnos. Él está ahí para enseñar. Algunos de los países de la sociedad actual ven a la escuela como la llave que abre las puertas al mercado de trabajo. En los años 60, un filósofo y educador, Ivan Illich, criticó la institucionalización de la sociedad y también a la educación. Para él, la escuela presenta problemas serios que perjudican su importante papel social. La escuela está insertada en una comunidad, en una sociedad, en un país, en todo el mundo. Cada vez más interconectado y globalizado. Para Illich, en la escuela institucionalizada, el profesor considera como el único dueño de la verdad limita otras formas de intercambio de información entre los alumnos. De esa forma, monopoliza su oponitada. El sistema se torna burocrático limitando la libertad de pensamiento. Illich criticaba a todas las instituciones. La solución, según el autor, en el título de su obra más famosa, Sociedades sin Escuela. Para Illich, la escuela funciona como una herramienta de mantenimiento de una sociedad jerarquizada y desigual. Para él, el conocimiento no debe ser monopolizado por una institución. Debe ser compartido por todos de forma democrática y libre, para demostrar la ineficiencia del sistema educacional institucionalizado. Illich usa un ejemplo de cómo los enormes gastos en la educación de los Estados Unidos de América son insuficientes para resolver el problema. Escribe que ningún certificado o diploma capacita a un profesor. Es más bien, por su interés y conocimiento adquirido, conocimiento intercambiado con la familia, con la comunidad y los profesionales capacitados, formando redes de aprendizaje. Un libro de Illich llenó varios debates entre educadores. La mayor parte no concuerdan con él. Algunas de sus ideas presentes en el libro, como las redes del aprendizaje, se convirtieron en realidad en el siglo XXI. La televisión e internet son nuevas fuentes de información, accesibles y abiertas. Empezó a ser más fácil buscar información por cuenta propia. Los caminos del aprendizaje resultaron ser más interesantes. A partir de estos, tal vez sea posible llegar a una educación menos escolar. Como sea la escuela del siglo XXI, es una cuestión que continúa pendiente.